Hola, en este tutorial te voy a mostrar como corto las teselas de botes de plástico. Es muy fácil y los botes que vamos a utilizar son muy fáciles de conseguir porque son de champú, mascarillas, gel de baño, cremas o similares. Entonces, yo aprovecho los colores que tienen estos botes porque como pueden ver aquí tengo tres que son unos colores muy llamativos y muy bonitos. Y con estas teselas puedo hacer bisutería, decoración de ropa o similares. Para abrir el bote vamos a utilizar un cúter. Todos los sobrantes de plástico que vamos a sacar de aquí van directo al reciclaje de plástico. Ahora con la tijera sacamos la parte plana del bote de plástico. También se pueden utilizar las partes no planas pero en este caso voy a necesitar las partes más planas. Como ven aquí tenemos tres colores muy chulos. Pues vamos a comenzar con este color. Yo voy cortando tiras. Primero quito la parte que no voy a utilizar. Y luego corto una tira. No necesariamente mido, sino que más o menos al ojo lo voy cortando. Y a partir de esta tira voy cortando cuadrados. Este plástico es muy fácil de cortar. También lo podemos hacer con plástico de botellas. Ya que hay algunas botellas que vienen en unos colores muy chulos también. Así que se pueden también reutilizar de esta forma. Otras veces me han preguntado como corto los rombos. Bueno, para eso vamos a utilizar este que acabamos de cortar. Cortamos una tira. El ancho también depende del que ustedes quieran. Yo casi siempre corto a una medida más o menos de un centímetro. Y una vez que tenemos así, cortamos en forma inclinada. Este primer trozo no nos sirve. Y volvemos a cortar de forma inclinada. Como ven, yo no mido. Simplemente voy cortando más o menos del mismo tamaño. Si ustedes comprueban uno y otro, no serán exactamente iguales, pero son similares. Y así es como corto los rombos. En alguna ocasión también hemos cortado triángulos. Y esto lo cortamos, primero quitando el primer trozo. Y luego vamos a ir cortando en zig zag. De esta forma obtenemos triángulos. De esta forma obtenemos triángulos. Cuando ya tenemos preparadas nuestras piezas de plástico o teselas, lo que tenemos que hacer es cortarle las esquinas, ya que quedan muy puntiagudos y pueden hacer daño. Entonces, esto también lo hacemos con la tijera, si ustedes no tienen una cortadora de puntas, con la tijera yo lo que hago es redondear un poquito el borde y ya nos queda seguro. Lo hago en las dos puntas más afiladas de los rombos y en los cuadrados lo hago en las cuatro puntas, así como en los triángulos que hago en las tres puntas. Esto evitará que nos hagamos daño con las puntas afiladas del plástico. También, dependiendo del trabajo que vayamos a hacer, necesitaremos perforar nuestras piezas. Así que vamos a utilizar una perforadora. Esta es muy 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 fina. No tiene el número por aquí, pero bueno, es muy muy finita. O una punta de tijera también muy fina. En algunos de mis videos he utilizado la tijera para que vean cómo lo he hecho y también he utilizado la perforadora. Entonces, con la perforadora, dependiendo, como les digo, del trabajo que vayan a hacer, vamos a perforar las piezas. Y ya nos queda perforada, lista para utilizar. Podemos hacer varias perforaciones, depende del trabajo que vayan a realizar con estas piezas. Muchas personas utilizan estas piezas para hacer bisutería para vender, por lo que les recomiendo que se compren una perforadora porque trabajarán mucho más rápido y también más seguro. Ya que si utilizamos la tijera, como hemos hecho en otras ocasiones, primero que tardaremos más. Y luego tenemos que tener bastante cuidado de no hacernos daño al pinchar la tijera. Y como les digo, tardaremos más porque tenemos que ir cortando el plástico de esta forma. Y el resultado también es muy bueno, queda perfectamente perforada la pieza. Entonces, las perforadoras les pueden ayudar a ahorrar tiempo y mucho trabajo. Pues bueno, espero que este tutorial les sirva mucho, les ayude, que ustedes puedan utilizarlo. Y si quieren ideas para utilizar estas piezas, debajo de este video les voy a dejar sugerencias de videos que he hecho utilizando este material. Pues nada más, esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!